qué pasó amigos cómo están qué bueno que nos acompañan bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí a fútbol con cerebro qué bueno que están con nosotros y vamos a platicar en este vídeo toca turno de hablar del primer partido de chivas en su debut jugando en el estadio acron nada menos que en este clausura 2023 enfrentándose al conjunto de los diablos rojos del toluca un equipo importante de esta liga y que bueno pues ahora toca turno a venir a la cancha del estadio acron para su compromiso de la jornada número 3 de eso vamos a platicar y los invitamos por supuesto como dios manda que se queden con nosotros en este vídeo vamos a platicar entonces del encuentro entre chivas contra toluca debut del guadalajara a partir de la jornada número 3 de este torneo y por supuesto le vamos a decir cómo verlo y dónde verlo la invitación para todos es muy grande es para que se queden hasta el final gracias a todos por sus likes por sus comentarios por sus likes por suscribirse por activar las notificaciones y compartir piquenle con todo ese botoncito rojo y ayúdenos a seguir creciendo en este canal fútbol con cerebro los invitamos a quedarse hasta el final vamos a hablar del partido entre chivas contra los diablos rojos del toluca de la noche les quédense bienvenidos bueno amigos como ya sabemos la afición de chivas actualmente está expectante y está con la intención por supuesto de ver al rebaño por fin consiguiendo sus primeros tres puntos por fin ganando su primer partido en su casa en el estadio acro han sido los primeros dos juegos que bueno pues la cosecha no ha sido mala pero el fútbol no es lo que esperaba la afición muchos de ustedes aficionados de guadalajara esperaban un equipo que estuviera más acorde a los cuatro puntos que lleva actualmente chivas en la parte futbolística no es un mal arranque en cuanto a números no es mal arranque en cuanto a la expectativa de tener seis puntos por supuesto porque en el partido contra san luis el equipo sí dejó que desear sorprendió la ausencia de los jugadores importantes del equipo y no me refiero al tema de alexis como tal su ausencia en la parte futbolística eso ya sabemos que fue por un tema de de lesión sino la falta de respuestas desde la banca también y de los que estuvieron en el campo de juego eso también por supuesto que hay que decirlo pero al técnico queda claro que si le le fallaron los cambios le falló la visión para que el equipo fuera un poco más agresivo pero eso va a cambiar para el partido del día de hoy al menos entendiendo la garantía que representa para el fútbol de chivas y la aportación que va a generar un tipo como víctor guzmán eso está garantizado el pocho guzmán ya lo sabemos va a ser de la partida el día de hoy iba a ser titular en el encuentro ante toluca habrá otros cambios también por supuesto la gran mayoría de ellos obligados que hay que decirlo de chivas ha empezado medio medio como un hospitalito este este 2023 a ver no olvidemos que viene regresando jose juan macías la baja de este elemento tan importante como es alexis vega y también la baja en las últimas horas de antonio briseño que no estará en el partido del día del día de hoy si bien bueno pues briseño no viene jugando como titular pero el hecho de no contar con esa 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 figura en la banca yo siempre he dicho que es mejor tenerlo aunque no sea el mejor futbolísticamente hablando pero tenerlo ahí a no tenerlo siempre sumar un elemento más será lo 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 importante para final de cuentas son puntos de vista y bueno pues son ausencias que van mermando al equipo aunque en este caso de antonio briseño lo cual se confirmó a la tarde de ayer pues estamos hablando si ciertamente de un elemento que no es titular no es del del primer equipo pero bueno no deja de de sentirse esa ausencia y bueno pues también por otro lado hablábamos de este toluca no un cuadro escarlata que que juega bien que tiene una propuesta ofensiva que tiene muy definido a que quiere salir a la cancha cada en cada uno de sus partidos lo vimos el pasado fin de semana en el encuentro ante las águilas de la américa un partido que termina con un empate a dos goles y donde la escuadra dirigida por nacho ambriz siempre fue al frente siempre fue un equipo agresivo siempre trató de quedarse con los tres puntos pero se encontró también con con un buen equipo y con una ofensiva contundente como fue la de las águilas ya hemos hablado durante la semana del potencial que tiene este equipo de toluca desde la media cancha hacia el frente no con tipos como marcel ruiz con elementos también de la talla del cocolizo carlos gonzález tiene por supuesto también a otros elementos en el ataque como el caso de camilo zambeso maxi araujo tiene también a otros futbolistas como fernando navarro ya en meneses claudio baeza un poquito más atrás la principal figura en la mitad de la cancha para mí de toluca que es leonardo fernández leo fernández este ex jugador también de los tigres pero que lo que se ve más fuerte en el toluca que es en la mayoría de los equipos de nacho ambriz por supuesto hay individualidades que brillan pero el conjunto de todos ellos es lo que lleva a hacer a los equipos de nacho ambriz equipos serios equipos sólidos equipos contundentes equipos muy atractivos de ver pero que sobre todo no le tiembla no les tiembla el tema de salir a buscar el resultado y ya sea que jueguen en campo propio o en cancha rival por supuesto que los los hace equipos sumamente atractivos si a mí me permiten dejarles mi pronóstico me parece que va a ser pinta para un partido de goles un 2 a 1 2 a 2 ojalá que sea con victoria para el cuadro de guadalajara no para que para que ustedes inicien una muy muy buena semana esta que está por arrancar el partido entre chivas contra toluca 9 de la noche con 10 minutos tiempo del centro de méxico que se va a ver exclusivamente a través de mix plus hay que pagar hay que palmar con esa aplicación nueva mix plus o mix plus como dicen ahora no en los eeuu 7 de la noche del pacífico 10 horas del este 9 del centro se verá a través de tele mundo y de universo así que esas son las opciones en centro sudamérica y españa ustedes lo pueden ver a través de youtube gratis por marca claro ahí claro sports ahí estaremos el día de hoy en la transmisión desde el campo de juego para todos ustedes con mucho gusto llevándoles este encuentro un abrazo entonces para todos un gusto eh contar con su compañía y por supuesto esperemos que chivas tenga un muy buen inicio de torneo jugando en su campo jugando en su estadio en la casa del estadio acron los invitamos a que sigan al pendiente tendremos más para ustedes de cara a este partido y por supuesto con las reacciones después del duelo entre guadalajara contra el conjunto de los diablos rojos del toloca un abrazo pásenla bien excelente fin de semana y y y ¡Suscríbete!